Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a abordar dos temas que creo yo son muy importantes en este mes de enero que termina previo ya a que comience la actividad de la presentación de los nuevos monoplazas entre comillas por supuesto. ¿Por qué digo esto? Porque ya sabemos que en las presentaciones pues nos van a a mostrar solamente la decoración, la pintura de los nuevos monoplazas y poco más, ¿no? Pero ya hablaremos de eso en los siguientes días. El día de hoy creo que hay que abordar el tema de Mercedes. Sabemos que el equipo de Brackley mantiene desde hace años una gran estabilidad en la plantilla en cuanto a esta continuidad que le ha dado al equipo Mercedes, pues una solidez sin igual y que han sido la base para que el equipo consiga ocho títulos de constructores consecutivos y seis campeonatos de pilotos en este periodo. Planificando el ascenso de las segundas líneas, Mercedes ha venido manteniendo su fortaleza durante todos estos años. Sin embargo, durante el último campeonato del mundo dos mil veintidós, el equipo de la estrella ha sido víctima de un debilitamiento del área técnica porque sus rivales se han fijado en este equipo que funcionaba como una como un reloj suizo para debilitarlo y se han llevado no solamente Red Bull, sino también otros equipos se han llevado a personal clave en esta dominación durante la era híbrida. Sobre este tema, Helmut Marco declaró hace algunos días que no tenía preocupación el equipo alemán tomase a la escudería Williams como el equipo B de Mercedes en el futuro cercano y mencionaba, descartaba totalmente Helmut Marco esta versión diciendo que bueno, pues que él tenía información totalmente contraria a ello, que de hecho, él sabe que en Mercedes ha creado mucha discordia y muchos problemas, incluso hasta un poco de desestabilización, que el ingeniero James Bowles sea el nuevo director del equipo de group, porque no solamente se va él, también se lleva a varios ingenieros que han sido importantes en la fábrica para el equipo Mercedes. Esta situación, por supuesto, ha puesto el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque estos movimientos en Bricksburg, que es la sede del equipo Mercedes AMG, High Performance Power Trains, como se le denomina oficialmente, bueno, ha habido un éxodo de ingenieros durante el último año y medio. Mike Elliott ha sufrido varias pérdidas de personal en los últimos meses y ya sabemos que en la estructura de Mercedes, las salidas de personal no han sido hasta ahora un gran problema, porque el equipo de Brackley siempre ha tenido la previsión de estar preparando las en las segundas líneas de personal, digamos, han tenido una muy buena preparación para cuando los líderes y los directores, pues, no pudiesen estar por cualquier motivo, pero el drenaje de estos recursos humanos en el último año ha sido masivo y por supuesto no planificado. Es posible que los efectos colaterales de estas partidas intempestivas de personal en el equipo Mercedes representen problemas para ellos probablemente desde esta misma temporada. ¿Hasta dónde impactará esto? Ya veremos. El momento es también que no solamente se han ido a Red Bull y Aston Martin. También el equipo Audi ha estado drenando personal, ha estado restándole potencial a nivel de ingeniería al equipo Mercedes, porque ya sabemos que Audi, que es dirigido por Andrea Seidel, viene, viene con todo, cuenta con un gran presupuesto y están dispuestos a abrir la chequera, llegarle al precio a estos ingenieros y todo esto está generando gran problema en el equipo Mercedes. La Fórmula 1 ha ido más hacia la especialización de roles con personal que ha ido creciendo año tras año. Y esto, por supuesto, a pesar de la restricción de los costos de ese top presupuestario, bueno, pues existe una necesidad de adoptar ahora nuevos planes, nuevas rutas hacia el éxito. Y acá los equipos están buscando ingenieros capaces con grandes presupuestos y esto incrementa la problemática para los equipos de mantenerse con su personal a tope, ¿no? O como lo habían planificado, particularmente en el equipo Mercedes, que es en el equipo en que más se fijan todos sus rivales durante los últimos años. El W14, se espera que sea un auto capaz de llevar a Mercedes a lo más alto de la Fórmula 1 y a pelear de nuevo por los títulos. Pero este tema, sin duda alguna, es, creo yo, uno de los más grandes problemas que enfrentará Mercedes en la próxima temporada y a mediano plazo. No creo que de entrada represente una problemática para el W14 y su competitividad. Pero probablemente para 2024 podamos ver los efectos de todo este drenaje, de toda esta pérdida, de este éxodo de ingenieros hacia otros equipos desde Bricksworth. Y bueno, también vamos a hablar de un tema de mucha gente se pregunta, por ejemplo, por qué Max Verstappen normalmente tiene un auto que se ajusta muy bien a sus necesidades conductivas. Y bueno, el mismo Max Verstappen ha dejado claro todo esto. Primero, ha montado, así como lo escuchan, hay gente que se pregunta, bueno, ¿y qué hacen los pilotos de Fórmula 1 con sus millones y millones? Pues creo yo que hay que reconocer que Max Verstappen está en la jugada. Ha gastado una gran cantidad de dólares en montar un simulador en su avión privado. Vean nada más, esto sí es un lujo para un piloto que está constantemente enfocado y quiere, quiere aprovechar los largos trayectos de horas entre un continente y otro para seguir o seguirse preparando. Esto, mientras que hay pilotos todavía hoy en la Fórmula 1 que se quejan de ir al simulador, que no les gusta, bueno, hay otros como Max Verstappen que consideran muy importante este tema y que están dispuestos a desembolsar grandes cantidades de dinero para asegurarse de estar preparados a tope o al menos tan fuertemente como pocos en la parrilla. En este periodo que estamos ahora de pretemporada o previo a la pretemporada de pausa invernal, los pilotos realmente se suben muy poco a un auto de competencia y en el simulador es en donde trabajan para poner la puesta a punto del auto para empezar a probar las características de algún nuevo auto y ahí aquí es en donde Max Verstappen ha confesado que él prefiere hacer este trabajo por él mismo ya que los días son muy largos cuando estás trabajando en el simulador pero está convencido de que todo este este trabajo vale la pena declaró Max Verstappen a Speed Week hace tan solo unas horas y menciona que le gusta a él hacer el trabajo del simulador incluso en la fábrica en Milton Keynes y menciona que no quiere que un piloto de pruebas asuma el trabajo en el simulador como es el caso en otros equipos. Quiero hacerlo yo mismo porque cada uno tiene su propio estilo de conducción y Max Verstappen a pesar de haber ganado los dos títulos mundiales pasados de pilotos sigue demostrando esa increíble hambre ese enfoque y esa ambición de esta manera se espera que Daniel Richardo que es el piloto de pruebas y reserva de Red Bull Racing que ha sido recientemente contratado probablemente no no va a contar con mucho que hacer en cuanto al trabajo del simulador previo a la temporada en el equipo Red Bull Racing pero probablemente si trabaje durante la temporada en el auto de carreras virtual pues hay pilotos que no son muy afectos a ello como es el caso de Lewis Hamilton y algunos más no así que cuando nos preguntemos después por qué por qué Verstappen pues digamos que tiene una gran comunión un gran gusto por el comportamiento del auto podremos ver que es también por el trabajo que se hace desde el comienzo desde previo al comienzo de la temporada y esto amigos es importante porque nos deja ver esa hambre y esas ganas que tiene Max Verstappen de seguir siendo la referencia para cualquier piloto en la fórmula uno espero les haya gustado este video amigos les mando un abrazo gracias por sus likes gracias por compartir este video si no se han suscrito al canal suscríbanse ahora ahí está denle click a el botón de suscribirse y también a la campanita para que les notifique cada vez que este canal publique un nuevo video nos vemos a la próxima amigos muchas gracias por el favor de su atención mí y y y ¡Gracias!